Gracias por participar, gracias a Lee Wendt, que la amó recién, ¿no? Muchas gracias. La vamos a invitar, la vamos a invitar. Se está escuchando la señora... Sí, cuando volvamos, cuando volvamos a la normalidad de esto, va a ser la primera invitada del programa. Sí, sí, porque queremos desayunarnos un poco más con todos. Charlar con ellas, ver su cuestión. Obviamente que tiene su visión y su mirada, ¿no? No, la de ellas, por favor. Exactamente. Pero bueno, en muchas de las cosas, en algunas coincidimos, en otras no. Pero es bueno, por lo menos, y que estén presentes. Sí, pero no hablemos del tema porque no está presente. Exacto. Bien. Vamos, gracias a todos los que se anotaron, Florencia, Susana, Ruth, un montón de gente que quiere el libro. Claro, va a quedar bien con tu papá, el gran vacío. Quedan 10 minutitos. ¿Damos 10 minutitos más? Si no tenés para el vacío de la parrilla, acá tenés, mañana tenés el libro que dice el vacío. Qué feo. Bueno, 10 minutitos más. Ya manda el mensaje al 298... Cuatro. Cuatro, 298, cuatro. 59, 91, 73. Quiero hacer una denuncia pública. Me han censurado, no puedo decir más el número de WhatsApp. Y si no, al fijo, que es el 298, 44, 31, 114. Usted nos manda el mensaje. 10 minutitos, 9 minutitos, y hacemos orteo. Bueno, aclará que lo va a hacer con un programa. Y tenemos el programa que usa acá la gente de, ¿cómo se llama? Súper Deportivo, se llama Sortea 2. Ahí ponen el enormecito, le damos clic y la máquina sola... No, no, para que no crean que... No, 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 obviamente. Es que lo voy a contar si lo puedo filmar. Bueno, sí, antes de verano, te quería tirar algunas cuestiones que son importantes. Yo sé que a vos te gustan. Algunas las podemos retocar, las podemos retomar. Hablando, ya ya hemos anunciado algo del tema del Día Mundial durante ese año, fue el 14 de junio, en recuerdo al biólogo austriaco Lars Steiner, Karl Lars Steiner, que descubrió los grupos sanguíneos. Algo muy importante. El RH negativo dicen que es extraterrestre. Sí, en realidad dicen que es factor cero, ¿sabías, no? El cero universal. Claro, por eso, porque es un factor que tiene... Sí, pero el cero negativo. Claro, es extraterrestre. ¿Sabés por qué? Cero terrestre, yo no. No, vos sos cero negativo. Sí. Tenés un problema. No. Sí, no conseguís donante cuando te falta sangre. Por eso. Bueno, todo partió con la investigación de unos monos en variedad de recios, por eso se llama R. Mirá, bien, mirá él, ¿eh? Bien. Y la primera función se hizo un perro, ¿sabías, no? Sí, sí. Y aquí nos agarró un perro. Un hermano. Qué feo. La cuñada no quiso. Yo podría, sí, sí, yo le hago a la cuñada, ¿viste? Fea que yo quiera. El 15 de junio de 1918 se iniciaba el movimiento de reforma universitario en la provincia de Córdoba. Es un tema que hay que... Pero como inicia, viste que como inicia el 15 de junio, lo vamos a volver a tocar. Quedate tranquilo, tenés mi promesa. El 16 de junio, y acá vamos con un mensaje a toda la gente de Ingeniero Huervo, ¿no? Se reconoce el día del Ingeniero, el 16 de junio, en conmemoración al día que comenzó el primer ingeniero de la Argentina, el 16 de junio de 1870, nada más que Luis Huervo, Luis Augusto Huervo, una de las personas que construyó el país, te puedo decir, ¿eh? Obras muy importantes. Acá en la Patagonia tiene un protagonismo importante. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos una ciudad vecina que se llama justamente Ingeniero Huervo. Huervo, sí. Muy bien. Bueno, algo que también a ti le va a gustar, el día 16, bueno, el tema del Día del Padre, ya lo dijimos, el día 17 se construía el Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal. Que es una obra funeraria dedicada a una princesa que estuvo profundamente enamorado de un príncipe. Y, bueno... Estaba pensando, ¿eh? Te hubieras que hacer lo mismo con tu suegra. No, no, ahí te metiste en el bandano. Si fuera con mi señora está todo bien, pero más allá de eso, no. La suegra, ¿no? Hay una persona que llamó, Celia, que está, dijo, enamorada del programa. No sé, empezó a escuchar hace dos o tres semanas. Y, ¿sabés qué lindo? ¿Dónde tiene el negocio, Celia? ¿Qué calle? ¿Verdad? No, Huervo. Ah, Huervo. Ah, mira. La calle Huervo es que dice que está enamorada del programa. Bueno. Muchas gracias, Celia. Bueno. Así que... Gracias. Bueno. Gracias, Celia. Un cariño. No, cuando dijiste, todo enamorado, porque vos sabés que nuestro querido profesor rompe corazones. No, eso era. Va por la intendencia, va por los corazones de las mujeres. ¿Vos decís si la gente me empieza a agarrar bronca? Va. No digas, no, es mentira lo que dijo. Rompe corazones, ahí va, ¿no? ¿Tienes que con los rompe corazones cuando te va a tu casa? No, sí. No, pero lo está escuchando, la señora. Yo soy un león herbívoro, ya está. Ya está. Rompe corazones con esos ojos que tiene, claro. La gente por ahí lo ve, por el Facebook, por eso. 19 de junio... No soy solo una cara bonita. ¿Sabe quién ha sido el 19 de junio? José Gervasio Artigas. Es para todo un programa Artigas. Bueno, después lo vamos a recordar seguramente. José Gervasio Artigas, el otro día apareció, ya que tocaste el tema, para los que estén interesados, porque es muy, muy lindo esto, apareció una foto que se creía perdida, porque estaba en el Archivo General de la Nación, y después desapareció la última foto que se tomó antigua antes de morir. Vos imaginate que estamos hablando de 1880 y pico, cuando muere, es una foto muy antigua, pero para el que tenga posibilidad de buscarlo en Internet, fabulosa, para que vean un Artigas que no es el de los cuadros, es un señor mayor, un anciano, chupado en su cara, que este que el otro, y que si vos lo ves por la calle, vos decís, pero este señor no pudo ser... ¿Quién le pasó? Claro, no pudo... Bueno, es la foto. ¿Cómo es la foto de Sarmiento? Esa que está en una cama ahí, que lo taparon con una brazada también, en Paraguay. Bueno, son fotos y historias. Sí, sí, llegando los mensajes. Ya, 2, 3, 20 de julio, hacemos sorteo. 20 de junio de 1325, comenzaba justamente un día en desoficio, la construcción del Templo Mayor de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Tenochtitlán. ¿Eh? Comenzaba el templo, ese famoso templo que uno ve en las imágenes, justamente en 1325. Si algún día podemos hablar de Tenochtitlán, porque era la capital del Imperio Mexica o Azteca. La gran ciudad sobre el lago. Era una ciudad que estaba flotando. ¡Qué bárbaro! O sea, muchos hablan de Venecia, Venecia... ¡Qué bárbaro! Esto estaba reorganizado. ¡Qué bárbaro! Y te digo más, los españoles se salvaron de la furia azteca, gracias a que los aztecas tenían una ciudad defensiva, porque para entrar a la ciudad solamente tenían puente de Angostos. Entonces... Totalmente. Se paraban cinco tipos ahí en el puente y no pasaba nadie. Bueno, los españoles pudieron irse de la ciudad escapándose, cuando se tuvieron que ir, porque justamente los puentes eran estrechos y Angostos. Totalmente. Sí, señor. Se me fue... Se tenía uno acá para cuidarle. El nuevo sistema usó la muralla china. Claro. ¿Tenía razón? Claro, porque los tipos tenían una muralla china que eran cinco tipos... Al otro a punta, ¿no? De una punta al otro. Entonces, con poca... Cada guarnición tenía siete u ocho soldados. ¿Viste esas torres que tienen? Claro. Bueno, entonces, con siete u ocho soldados fregaban todo. Claro. Mirá vos. Bueno, algunas cosas para ir tirando... Bueno, José María Gutiérrez, también nace un 20 de junio, es un gran educador político, José María Gutiérrez, en Argentina, la gente por ahí no interesa, y... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Bueno. Edith Windsor, nace también un 20 de junio, alguien que trabaja activista por la LGBT americana, ¿sí? Que le conocemos algo también. Un 20 de junio... Pero hay una noticia con eso. Ojo que tengo un tema importante acá. Bueno, el 20 de junio del año 57, se inauguraba el monumento a la bandera, el rosario, que hablaba... Ahí hablaba el profesor acá, Pablo. Pablo de Nicolás, sí. Pero para que te quede contar algo. Sí. Para los que no lo saben, el dibujito animado Bob Sponja, fue declarado símbolo internacional del movimiento LGTB. Bien. Bien, ¿eh? No lo saben. Vamos. Muy bien, ¿eh? Bueno, y un 20 de junio, bueno, el Chavo del Ocho no lo voy a decir... Pasó esta semana. Porque a mí me encanta el Chavo del Ocho, entonces, bueno, el 20 de junio se inauguraba por primera vez el programa del Chavo del Ocho. El niño pobre de la vecindad, ahí... Sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Por las cachetadas, hoy es linda. Despegaba mucho. Pero había violencia de género, había... Despegaba mucho. Sí, pero... Bueno, vos sabés que justamente mencionaba esto porque se acaba de anunciar la noticia de que anoche acababa de fallecer el profesor Gilampano. Sí, pero es un programa que marcó toda una generación. ¿Eh? No sé si es tan bueno todo lo que mostró. Era muy gracioso, muy divertido, era todo lindo. Pero vos para probar en la escuela tenías el profesor que iba con tu vieja. Mostraba símbolos, ¿no? Don Ramón, el típico laburador argentino. Sí, el que no paga a nadie. Él tenía... Todo el mundo andaba de acá para allá, no le importaba un poco. ¿Qué? Era un pibe en un barril, jadado de hambre. No, pa... Y la única persona que se comportaba medianamente como uno espera le decían la bruja. O sea... La bruja, a ver... No, pero hay cosas positivas. Los cachetazos hoy en Florinda que pone en primer lugar el tema del final del patriarcado. Mirá las cachetas que se ligaban. No, no, no. No digas así porque vos no tenés problema. El final del patriarcado no puede ser violencia de la mujer hacia el hombre. Sí, o qué es eso. O sea, no, no. Y el romance ahí, adolescente, chiringuele, chao. Qué lindo. No, eso sí. Qué linda. Qué linda. Yo ya te digo, yo no estoy muy a... Caimito, el cartero, que siempre andaba con las cartas nunca la entregaba. Por eso la gente no pagaba la impuesta, ¿eh? Sí. Caimito, hay cosas lindas. Kiko, ¿eh? El chico rico que presumía delante de los otros. Che, un agradecimiento de la gente de Canal 13 que acaba de poner otra vez al zorro. Y no les queda otra. El héroe latinoamericano. El único que lo salva de Canal 13 es el zorro. Bueno, y un 20 de junio. Y con esto me mato. No, esto no sabés vos. ¿Qué pasó? Están por poner otra serie de la época de Neupa porque no liberaron... No, 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 no. Los tres chiflados. Y se, las tres chiflados. Bueno, pero esta vez me tiró la violencia vos. Sí. No, pero Moe, ¿cómo le daba Larry a Curly? Le pegaba. Larry a Curly no, Moe. Moe era el peinadito tipo... Larry nunca levanté la mano. No, pero digo, por eso Moe le pegaba Larry a Curly. Ah, sí. Podre, le daba unos bices más o menos. Bueno, arrancaba los pelos. Bueno, y la última para tirar de esto y para que reviente todo, el 20 de junio del año 1973 volvía a la Argentina, ¿quién? El Pocho. Juan Domingo, pero... Ahí está la matanza de seis. La matanza de seis. No dijiste nada, ¿eh? Arrugaste. No, 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 no. No porque tiene que ver con... con... justamente lo que después va a descantar en lo que hoy... Ya. Estoy mostrando... Mirá, Janet, una genia. Janet, ahora leo tu mensaje. Una genia, Janet. Ahora, escuchá, si yo tuviera que ponerle un título ese 20 de junio del 73, yo le pondría el principio y el fin. Porque todavía lo estamos viviendo. Sí, me parece que sí. Todavía estamos viviendo. Me parece que sí. Gobernaba Cámpora. Héctor Cámpora. Sí, Héctor Julián Cámpora. Bien. Ya vamos al sorteo. Janet, dos... Acaba de mandar dos mensajes tipo fotográficos con dos cosas positivas de la serie El Chavo del Ocho. Ah, sí. Planeo. Vale. Dice, Doña Florinda me enseñó que hay que defender a los hijos con todas las fuerzas. Bien. Y Don Ramón me enseñó que un verdadero hombre nunca golpea a una mujer. Exacto. Ah, bueno, eso sí. ¡Eh! ¿Viste? Sí, eso sí. Se comió todo lo que... Se comió todo lo que... Y El Chavo del Ocho me enseñó el significado de la humildad y que la felicidad no depende de lo que uno tenga. De lo material. Un aplauso para Janet. No, muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Viste que te enseñan algo El Chavo del Ocho? Sí. No, no, está todo bien. Lo único que... Si... A mí me parece agresivo que... Algunas cuestiones pero no viene el caso. Nada. Yo a mis hijos, por ejemplo, no les he dejado el Chavo. Bueno, bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. La verdad que sí. Uno tiene que sacar... En el vaso ver no solamente los llenos y los vacíos. No, no, pero es que por supuesto que... Bien. ¡Vamos sorteo! Tiramos sorteo y agregamos a Janet también. Janet te agrego, mirá. Janet, porque la verdad que te pasaste. Janet, te acabo de agregar. No sé tener un documento que te acabo de agregar. Vamos a hacer el último. Vamos, vamos. Vos no podés participar. No, no. Yo ya estoy en relación casi. Vos no podés participar. Vamos, vamos. Sorteo. Y dice que... Acaba de ganar... Acaba de ganar... Celia. 376. La señora de la calle. ¿Vuelve? Toma. Mirá, Celia. Bien. Bien. Bien, Celia. Esto acaba... Acá lo vamos a mostrar. Esto acaba de ser... Legitimado. Feliz domingo. Feliz... 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 Celia, te ganaste el libro. El gran vacío. Ahora arreglamos después con vos para ver cómo hacemos para que lo vean caro. Entonces llegamos. Hagamos negocio, claro. Y gastar algo de los... No, bueno, bueno. Tampoco... Tampoco la pavada. En el circo, gracias. Mensaje en serio. No, gracias, gracias. Bueno, Celia... En el acelerante. Se ganó el libro, Celia. Se dieron el gran vacío Diego Romero. Gracias a todos los que mandaron salud y a todo lo que... ¿Vas mostraste el sorteo por la computadora? ¿Vas mostraste? Sí, sí, lo vas a mostrar. Sorteados. No. Tuve suerte, ¿eh? Y eso me lo conté a Janet. En el último segundo entró Janet como el gol que vio en Alemania en el 90. En el último segundo. Che, Patricia dice un capo, el profesor Jirafales se come... No, no. Vamos a decir eso. Acá leemos todos los besos. Dice, el único profe que fumaba el aula. ¡Claro! Es grande el topo. Prendía lo... No, ¿cómo se dice él? Igual lo mismo no tenía cortito. Sí, bueno, con sorteo y todo. Gracias, Francisco, que es de España. ¿Cómo le damos un día Francisco a Barcelona? Ah, mirá. ¿Nos vamos a un corte rapidito? Así nos ponemos serio a verano, ¿te parece? ¿Tenés más corte? Porque ahí, porque ya llegamos 15 minutos ahí y correo lo acá. ¿Vamos? ¿Tenés algo, Dani? ¿Preparadito? Francisco, gracias. Eh... Quería... ¿Cuál es la... No, Francisco toma mate en España. ¿Sí, está bien? ¿Sí, está bien? ¿Sí, está bien? ¿Sí, está bien? No, Patricio, eh. Patricio, no puedo leer todo el mensaje, Patricio, porque... Pero eso es un genio. Ricardo Flores, un abrazo. Ricardo, te vamos a tener... En el primer programa vamos a tener a Ricardo Flores y al igual. Así, como para rematar. Porque el 14 de junio arranca, ¿qué? Usted lo dijo otro día. La lucha... La causa nacional por Malvinas. Sí, señor. La causa nacional Malvinas-Argentinas tiene que arrancar el 14 de junio. En defensa de nuestra soberanía. Eh... Ricardo, un abrazo. Que tengas un lindo día del Padre. Eh... Gracias por estar ahí siempre presente. Y por seguir peleando, eh. Cuando otros no pelean. Eh... Sabemos de lo que hablamos, ¿no? Pelear contra la política, contra todo. Bien. Eh... Che, muchos mensajes. Muchas gracias a la gente. Nos vamos a pausar rapidito. Y venimos enseguida. Y nos metemos de lleno con don Manuel Megrano. Manuel Megrano. Eh... Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Ahora volvemos en Aprendiendo la Historia.